Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal, Master of the Minion desde Trackensan Hoy para hacer un vídeo que de verdad me está costando bastante grabarlo Ya sé un poco por dónde voy a tirar en el sentido de que ya sé lo que vamos a hacer Porque al principio cuando he empezado a grabar no sabía exactamente qué hacer Está el Festival Fantasmal, estuvimos ya el otro día, hicimos un directazo de dos horas y pico Y no me apetecía hoy evidentemente subir un vídeo dedicado otra vez al festival Ya sabéis cómo son los eventos aquí, son muy repetitivos No me apetece darle demasiado bombo a algo que es simplemente repetir ya hasta que consigamos las recompensas Aparte de eso, comentaros simplemente que evidentemente farmeé un montonazo Y al farmear un montonazo tenía oro, tenía gemas, tenía luego después también runas Y con todo eso he estado haciendo algunas mejores personajes mínimas Simplemente he subido un poquito el tema del valor crítico y he subido los daños básicos Y me he ido a probar el personaje, he subido también un poquito la vida a 673.000 al otro mundo Pero bueno, que el caso es que más que nada porque tengo que llegar al millón Para que esto se quiera anotar o se empiece a anotar un poquito El caso es que me he puesto hoy a grabar y cuando me he puesto a grabar he ido a hacer una Q normal Y ya sé cuando me he dado cuenta de que realmente por mucho que yo estoy subiendo todo esto Y que estoy siguiendo el orden lógico de subida en el sentido de que hay que subir los críticos Luego después hay que subir el tema de los daños, velocidad de ataque y tal Yo me salté la parte de velocidad de ataque porque sabéis que la tengo incrementada La tengo en 4.044 por el tema del bono He estado subiendo lo que es el tema de crítico, he empezado ahora a subir el tema de daño Pero no lo estoy haciendo bien en el sentido de que como muchísimo daño Necesito resistencias Realmente el tema este de sabidurías se nota muchísimo Que me faltan muchos puntos de sabiduría, estoy en 119 Pero sí que es cierto que voy a tener que empezar a sacrificar algo de ataque Y empezar a subir el tema de resistencia Porque lo noto una barbaridad O sea, no un poco, una barbaridad Luego después aparte estaréis notando que no hay audio ahora mismo de música La tengo puesta Arranco Hay unos bugs de sonido ahora mismo brutales Vamos a entrar en Volcán Subius Simplemente porque veáis un poco lo que os estoy diciendo Por aquí Vamos a venir para acá Y bueno, pues básicamente vais a ver el tema este Como en cuanto me pegan dos golpes como daño Pero para aburrir O sea, no me puedo permitir prácticamente nada más que dos golpes Y eso evidentemente a la hora de jugar no es lo aconsejable O sea, debería de poder tener un poquito más de sustain Luego después aparte el tema de lo de siempre Como no me haya entrado la habilidad del guerrero O cualquier historia Bueno, el guerrero, el guardián O cualquier cosa por el estilo Estoy jodido Y jugar sin el bono de daño Y sin el bono de vida que me den el resto de personajes Lo noto muchísimo Entonces bueno, pues son cositas ahí Son detallitos Que bueno, pues que simplemente os dejo un poco ahí Para que lo sepáis Que me imagino que muchos de vosotros también jugaréis Más bien solos en muchos otros casos Y eso implica Que evidentemente pues Las build que tengáis que hacer Aunque haya un orden correcto Que lo tengáis en cuenta Que muchas veces Aunque lo correcto sea X Hay veces que Que no se puede hacer de esa manera Sino que hay que Hay que llevar un orden Digamos que sea Más acorde A lo que vosotros habéis conseguido ¿Vale? Os lo comento más que nada Porque lo sepáis Porque evidentemente pues A mí me ha pasado El tema ese de que en un momento dado Me dicen Ey no Que es que lo que tienes que subir Son críticos Lo que tienes que subir es tal ¿Vale? Y te dicen que esa es la build correcta Pero a lo mejor tú En concreto No te puedes subir eso ¿Vale? Porque no tienes No tienes en ese momento Runate la devastación Por ejemplo Para subirte los críticos O resulta que en un momento dado Yo que sé Dices Vale Es que tengo poquísima vida Y cuando digo poquísima Me refiero a Entre 0 y menos 1 Y dices Es que o me subo O me subo algo por ahí O voy a estar jodido Entonces Os lo digo más que nada Porque aunque hay un orden correcto Al final Que haya un orden No quiere decir que Que tenga que ser algo Completamente tácito Tasativo Y hay que hacerlo de esta manera Y si no lo haces de esta manera Lo estás haciendo mal No Ya os digo que Hay muchas formas de Evidentemente hacer esto Lo lógico Lo normal Sería esa forma Pero bueno Un poco porque lo sepáis No obstante Os lo digo En el último En el último vídeo Creo que fue Dejaron un Un comentario Que me pareció cojonudísimo Porque lleva todo el orden ¿Vale? Para que Oye Si tenéis opción De hacerlo por el orden correcto Adelante Yo ya os digo Que hay muchas veces Que no puedo seguir ese orden ¿Vale? Por temas de Por temas de necesidad Porque yo que sé A lo mejor me falta Me falta Me falta pasta O me faltan cosas ¿Vale? Entonces Hay veces que a lo mejor Ese orden concreto No lo puedo seguir Pero que Para que lo sepáis Hay un orden establecido Con el tema ese De como hay que Buildear el personaje ¿Vale? Luego después ya Pues como todo Que podéis Perfecto Que no podéis Pues a otra cosa mariposa Así que tampoco Tampoco hay que liarse mucho Entonces como os digo Ahora mismo lo habréis comprobado Que tengo momentos En los que voy Bajísimo de vida Y ya no solamente Es por la habilidad Del emo mago Sino porque Me ha pillado por ahí Una flecha suelta O porque Resulta que En un momento dado Ha habido por ahí Un Una habilidad de alguien Que no he visto Y me la he comido Habilidades que directamente No se pueden esquivar Como por ejemplo El tema de las raíces De los árboles Que en este caso concreto No hay raíces de árboles Pero que Las raíces de los árboles Yo por ejemplo Me las como Todas ¿Vale? O sea Porque necesitaría Mucha velocidad de movimiento Para poder apartarte Antes de que De que te den Luego después aparte Estaréis viendo Que evidentemente Aparte de todo esto Que os estoy diciendo Hay Detallitos Con respecto Al tema del crítico ¿No? Que dices Joder Es que estás en infernal Sí ¿Vale? Con el crítico que llevo Ahora mismo No voy mal Debería seguir subiéndolos Sí Pero a lo mejor Yo ahora mismo Con el crítico que llevo Más el bono Este que llevo Por el tema De la velocidad de ataque Más dos o tres cositas Pues en cierto modo Tampoco voy mal del todo O sea ¿Podría permitirme No subir más El crítico Ahora de momento Y dedicarme A lo mejor Más a daños? Pues sí Podría ser una Una buena opción ¿Vale? Porque si os fijáis Están saltando Pues un crítico De cada cuánto De cada De cada cinco ataques Tres son críticos Pues tampoco está mal ¿No? No es un mal valor Entonces poder matar Antes de que me maten Quizá ahora mismo Sea lo más aconsejable Para mí Vale Cuidado Que esta me ha pillado Que buenísimo Soy tirándole los ojos A la medusa Que buenísimo Es que yo a veces No sé Creo que estoy hecho Otra pasta Creo que Soy sublime Maravilloso Venga Vale Vamos a ver si Ahora le podemos hacer algo A esta señora Cuidado que va a soltar Su rollito de mierda Ahí Perfecto Vale Entonces como os digo Evidentemente Hay una forma Correcta Digamos Una forma Más exacta De hacer las subidas Pero que Que no os rayéis Con los temas esos Que de verdad Que Si no podéis hacerlo En un momento dado De una forma concreta Seguro que lo podéis hacer De otras 20 Vale O sea que Tranquilos Os lo digo más que nada Porque A mí Me pasa mucho Eso que A lo mejor Estoy diciendo Digo No voy a subir ahora esto Porque madre mía Bueno pues Os puedo decir Que las 3 gemas Que me he subido de vida A mí ahora mismo Me están dando Enteros Pero enteros O sea completamente Hay zonas En las que estoy aguantando Mucho más de lo que aguantaba Y eso hace que Esa zona la pueda completar Y si la puedo completar Puedo farmear Si puedo farmear Puedo seguir subiendo Otras cosas Vale Un poco eso Para que Bueno pues vosotros mismos Aquí vuestras propias Conclusiones al respecto De como De como queréis hacer esto O otra cosa Etcétera Vale Vamos a ver si nos podemos cargar Ya este pesado Porque de verdad Que lo de que se hagan El caparazón ese Es un coñacísimo Pero auténtico Entonces bueno Pues un poco Es una reflexión Personal Vale De lo del tema De la subida Que ya digo Al principio he empezado a grabar Y Y me pasa un poco Lo de siempre Que digo Vamos a dejarnos llevar un poco Vamos a hacer el vídeo Un poco A lo que vaya surgiendo Entre comillas Vamos a Vamos a comentar cositas Y tal Y luego después realmente Al final siempre quiero Meterle un contenido Digamos Que tenga también Su parte didáctica Y todo eso Y cuando quiero Quiero meterme En la parte didáctica Pues al final Tengo que pensar Un poco más En que es lo que voy a decir Que es lo que voy a hacer Etcétera Entonces Al final hoy El vídeo va un poco Sobre eso Porque yo mismo Me he dado cuenta Cuando me he puesto a jugar Que yo venía así Como muy crecidito Que no tengo sustain Vale No tengo aguante Prácticamente me falta Me falta Resistencias Para aburrir Y casi que Va a ser Un componente Esencial Para la build Que tengo que hacer Vale O sea Tengo que plantearme Que está muy bien Lo del tema De tener daños Si Está muy bien Lo del tema De tener críticos Si Pero que ahora mismo Estoy en un punto En el que Resistencias Me venían bien Y las resistencias No se craftean No se meten Con gemas Vale Se hace con sabidurías Y eso implica Que en un momento dado Tendré que hacer algún cambio Con las sabis Que tengo Porque Porque me tengo que quitar Un poquito de Un poquito de De daño Básicamente O sea Tendré que hacerlo De esa manera Para Para conseguir Ese extra Digamos De resistencias Que me va a hacer Aguantar mucho más Y que evidentemente Me va a venir Muy bien Voy a hacer solamente Lo que es el primer mapa Porque realmente Esto es un poco muestra Para que veáis El punto ese En el que os digo Que yo como mago Por ejemplo Pues tengo que estar Con 80 ojos Me imagino que a vosotros Os pasará eso Que Que bueno Pues que Vosotros Me refiero al común De los mortales Vale No al que tiene Dos millones de vida Y dice No no Pues yo Yo no miro Voy para adelante Y ya está No Al común de los mortales Vale Que tenéis que andar Continuamente Con el tema de Bueno pues Del control mental Del guardián Que no se os olvide Que en todo momento Este echándose una mano Singularidad En cuanto se pueda Todo ese tipo de cosas Mira que me eche una mano Ya aquel Voy a limpiar por aquí Mientras tanto Vale perfecto Yo digo Voy bien de daños Voy bien de crítico O sea que realmente Aquí lo que necesito Es aguantar un poquito más De lo que aguanto hasta ahora Vale Me haría falta Un poquito Un poquito adicional Y ese poquito adicional Yo creo que Me haría Completar bastante fácil El tema este Y eso evidentemente Bueno pues te ayuda A poder farmear Y a poder hacer cosas No obstante Las Q's No es el sitio Que más me gusta a mi Para farmear Ya os lo digo Porque me parece Que hay poco drop En comparación Con la cantidad De bichos Que tienes que matar La cantidad de esencias Que gastas Y todo ese tipo de cosas Entonces No es el sitio Que más me gusta Pero bueno Venga vamos a soltar Eso por ahí Vamos a soltar Esto por aquí Y al lío Mira fijaos Al mismo me he quedado Cero de vida O sea ahí me la he jugado Pero cosa mala Y ya os digo Este tipo de sitios Por ejemplo Como el Volcán Subius A mi Me parece que es un buen sitio Para el mago Porque están muy agrupaditos Todos los enemigos Vale Entonces Habilidades como la singularidad Habilidades en un momento dado Como el tema de Ay dios Parad Dejen ya de dispararme a mi Que no entiendo Por qué me disparan a mi Si tienen aquí A uno con Con el tema este No lo entiendo De verdad Ahora lo entiendo Porque no hay nadie Que Vale pero Momentos de esos En los que no están atacando A quien deben Me sientan muy mal Para que no me vamos a engañar Bueno vamos a abrir esto Nada más Vale Y vamos a limpiar esto Vale entonces Como os digo Actualmente Creo Que Digamos que Lo que me falta Muy Digamos para poder Tener el personaje Compensado Es un poco más De resistencias No se vosotros Como lo veréis Porque habrá mucha gente Que me dirá El tema este Típico de Pero no metas resistencias Mete más daños Y mata antes Ya pero es que Como se Como haya un ataque Por ahí tonto Mueres Y no me vale El tema de No no pero esquiva No no Que hay ataques Que no lo puedes esquivar Y ya os digo Mapas por ejemplo Como el tema de Q2 No los puedo hacer Directamente Porque los ataques De los árboles No los puedo esquivar No puedo Literalmente No puedo esquivarlos Fijaos ahí Me he llevado dos impactos Dos Un impacto del guerrero Más luego después una flecha Y estoy llorando En el suelo Automáticamente O sea que No es tan fácil El tema ese De esquiva Esquiva No Hay veces que Aunque quieras Fijaos que hace un segundo A mi me estaba atacando Uno que tenía que estar atacando Al que había con control mental Justo delante de mi Y en lugar de atacarle a ese Ha decidido Que estaba bastante bien Lo va a atacarme a mi Simplemente porque el otro Está fuera de pantalla Entonces Hay que contar con cosas de esas Que son comportamientos Del propio juego Que hacen que Que Le quería dar Os lo prometo Le quería dar al 4 Y le he dado al 5 Y le he metido otra vez Los ojitos a esta Y es que de verdad Bueno Como os digo Los misclick Y las cositas estas Existen Vale O sea que Que al final Confiarlo todo Al tema de esquivar No me parece una Una estrategia Ni de lejos buena Vale Ni de lejos Así que Bueno Ya cada uno Que saque sus propias conclusiones Y sus propias cosas Yo particularmente Creo que Que un incremento En ese tipo de cosas Sería Magnífico Para el personaje Un incremento De resistencia Para Ya os digo Que en lugar de coger Y quitarme Como me quita ahora mismo El de Panoltiaco Me quita 670.000 Más o menos De vida De un golpe De un impacto Si en lugar de coger Y llevarme 670.000 De un impacto Resulta que me llevo 300.000 Vale Por poner un ejemplo Pues Evidentemente Ya estás A 2 No estás A que con uno Ya te has quedado Muerto Prácticamente Y sobre todo Teniendo en cuenta Que ahora mismo Con esta build Del emo mago El personaje Está continuamente Gastando vida Con lo que No puedes confiar Tampoco En el tema de Vale Me he llevado Dos impactos Tengo la vida completa No Porque como utilizas Una habilidad Has consumido vida Vale Entonces Hay que tener cuidado También con los temas Esos Yo os digo Es un poco Opinión personal Vale De como Yo voy viendo El personaje Cuando juego solo No es lo mismo Que cuando juegas Con gente Porque al final Cuando juegas Con gente Como haya Un cazador Al final Con el cazador Estás sacando Un bono De vida brutal Vale Todo ese tipo de cosas Entonces Es un poco diferente Jugar con gente A cuando estás Tú solito Uf Madre mía Fíjate que han ido A por mí Y tienen a este Aquí delante ¿Os habéis dado cuenta? Son ese tipo de cosas Las que os digo Que en un momento dado Te llevas el impacto Y ya está Ahí hay una matista No sé si me interesa Si quiera volver Pero bueno Lo que os digo Casos como este último Que se acaban de dar Dos balas Por ahí perdidas Que no me correspondían a mí Porque se las tenían Que haber tirado Al que había delante Que estaba con el control mental Me las como yo Porque en un momento dado Con tanto brilli brilli No la ves venir Y resulta que Dos impactos Muertos Automáticamente Entonces Bueno Pues es un poco eso Es una pequeña reflexión Simplemente para Para que veáis Que bueno Pues que Fijaos que con 673.000 de vida No está bien la cosa ¿Vale? O sea Hace falta todavía más vida Pero sobre todo Es por esto de aquí O sea No puedo tener unas reducciones Del 8 Del 3% Del 2% Es una puta mierda ¿Vale? Esto para el próximo día Casi con toda seguridad Ya habré quitado puntos Del poder creciente Y los habré metido En resistencias Y a partir de ahí Probaremos Y a lo mejor Después de cambiarlo Nos damos cuenta De que realmente Estas reducciones de aquí No se notan No lo notamos Apenas en el personaje Porque resulta que Es que Si entramos ahora mismo Como estamos entrando En Infernal Esto que es un 5.72 Pasa un 4.44 Y a lo mejor Cuando yo tenga esto En torno al 40% La reducción es de un 20 Y ese 20% Tampoco se nota tanto Porque las hostias Que te pegan Son muy fuertes No lo sé Ya iremos viendo ¿Vale? Pero quiero Sacar este vídeo Un poco A modo de A modo también Didáctico De como yo Lo estoy viendo ¿Vale? Que a lo mejor Luego después No es exactamente Como lo estoy viendo Pero realmente Creo que tener resistencias Es importantísimo Y no las tengo ¿Vale? Así que tendremos Que hacer cambios En las sabidurías Pero ahora mismo No tengo pasta Porque me la he dejado Toda haciendo runas Así que lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos en el siguiente Y de verdad Bienvenidos Y bienvenidas A todos los nuevos Y gracias A todos los antiguos Por todo el trabajazo Que estáis haciendo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!